Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Te enseñaré Como decirte quiero Yo te enseñaré Como besar mi boca Yo te enseñaré A que me quieras mucho Yo te enseñaré A que te sepas mía Yo te enseñaré A que te sepas mía Yo te enseñaré Yo te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré A que me digas que soy tu hombre A que me digas que soy tu hombre A que me enseñaré A que me enseñaré Las manos A que me digas que soy tu hombre A que me digas que soy tu hombre A que me digas que soy tu hombre Yo te enseñaré como acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré a que te sepas mía Yo te enseñaré, te enseñaré A que me digas te amo, a que me tomes las manos Yo te enseñaré, te enseñaré Hombre, te enseñaré Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Luce en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor Tu piel, también tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y será como ayer Como tenerte siempre Luce en la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío marco Porque un día vivo solo un cuerpo Solo un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío marco Porque un día vivo solo un cuerpo Y un loco que ama una ilusión Oh, 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 oh Amaré la ilusión de tu amor Apagaré la luz y me acariciarán, volverás a ser mía Estaré junto amor, de nuevo junto amor, con toda tu alegría Y volverás a ser, y será como yo, como tenerte siempre Luz en la oscuridad, y aquí en mi habitación, te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor, y el secreto de un frío maldó Porque un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor, y el secreto de un frío maldó Porque un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo Que te amo, que te amo, que te amo, como un loco Y el secreto, y el secreto, y el secreto Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Dame, dame una razón para no amarte, para no amarte, no amarte Corazón, como un loco Yo te amo, yo te amo 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 Aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso Está cantando Sebastián Y en el Teatro de Sarmiento Amaré una ilusión, lo que decían, se acuerdan Quien nos habrá enamorado con ese tema Lo han dedicado a algunos de ustedes O lo han bailado en algún baile con Seba Que está este domingo acá, junto a nosotros En el Teatro de Sarmiento, ¿sí? Disfrutando toda su música, toda la historia Hoy, con cada uno de nosotros, está Sebastián Y además, en la entrega de los premios Santa Cecilia Que cuando haga la pausa, será la entrega de reconocimiento a todos los artistas Yo siempre digo de que Más allá de cantar cumbias y cuartetos y un montón de cosas Es importante a veces en la vida Fundamentalmente tener consciente Consciente de que De que la música tiene que pasar indudablemente Por el corazón Por la mente Y por el alma fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar A la gente en un baile De una manera Rápida y alojada a veces con el ritmo de la música Donde podemos parar un chiquito y decirle que Uníndose un poquito de cuerpo Y sentirse un poquito más cerca También a veces Es muy importante Muy importante hablarse cerquita Y decirse cosas de amor Entonces, por eso es que Casi siempre me he mirado Hacia el costado de De las letras Donde hable de ella Y sean simplemente dos Creo que por ahí viene la cosa Y Y les voy a cantar Algunas canciones que Que habla casualmente de esto que dice Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Fue la historia de un amor Como tú hay otro Que me hizo comprender Como el viento Como el viento duelga Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura, corazón Sin tu amor Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión ¡S SUBTITULO! ¡SUBTITULO! ¡Aplausos para Marroquia! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos para Marroquia! 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 Ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Y al aire Y a perdonar ¡Gracias! 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 Ha comenzado a cantar Sebastián señores en esta noche ha comenzado toda la fiesta acá en el Teatro Sarmiento con toda su música y toda su banda en los 25 años de vida fecándolo con toda la gente de San Juan quiero dormir cansado así fue y ahora vamos a proponer más música está cantando Sebastián en el Teatro Sarmiento en los premios Santa Cecilia algo algo, algo algo cruza por tu mente Sebastián